Lo pusieron en este cargo, es para que resuelva los problemas de la comunidad. Cerraron las puertas de la municipalidad porque consideran injustificado el despido de varias decenas de trabajadores. Estamos exigiendo que se reinstalen a esos 47 compañeros y compañeras, para que se les dé sus salarios caídos, los salarios que han dejado de percibir. La atención de ese montón de fallas... El alcalde y otros funcionarios se reunieron fuera de la alcaldía para continuar con sus labores y ahí explicó por qué los 47 trabajadores ya no fueron contratados. Informarle a toda la población que nosotros no hemos despedido a todo este personal que nos están acusando, sino que simplemente lo que hemos hecho es darle cumplimiento a un contrato que se les vencía el 31 de diciembre. Contratos que nosotros los respetamos sabiendo que lo hicieron de una forma ilegal dentro de los 180 días prohibidos, que ningún consejo puede contratar previo a las elecciones. Tampoco es cierto eso, porque esta gente tiene no menos de cuatro años de estar trabajando en esta municipalidad. Han basado un acuerdo para despedir a la gente. Además, los trabajadores piden que se conforme una mesa de diálogo donde se discutan temas relacionados a los derechos laborales. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! No nos han escuchado en el tema de nivelaciones salariales, de aumentos salariales, equitativos. Por su parte, los usuarios lamentaron que la alcaldía esté cerrada. Porque veníamos a hacer unos trámites, nos venimos a encontrar que estaba cerrada, y son cosas a veces importantes que uno tiene que sacar. ¿Y desde dónde viene? Desde San Salvador. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ya se encuentra presente para buscar una salida dialogada al problema. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.